Bienvenidos todos a The Way Español Hoy yo tengo el privilegio de Pueden tomar asiento Hoy yo tengo el privilegio de dar la palabra Pero antes de eso Yo quiero honrar a los pastores Pastor Lewis y Daly Que están en, ahorita están en la ciudad Juárez Están haciendo la obra de Dios Y la siguiente semana nos van a venir A decir todo lo que Lo que el Señor está haciendo allá Y quiero que todos aquí Porque no voltean a la cámara de allá atrás Y saludan a The Way Tijuana Que nos está viendo allá Estamos orando por ustedes Pero estamos unidos como familia Amén Hoy recibí una llamada Que me dijeron que en Tijuana La tormenta pegó muy fuerte Entonces están inundados La ciudad Pararon No pudieron tener servicio Entonces hoy nos están viendo Pero quiero que todos se pongan de pie Ahora y vamos a orar por ellos Amén Señor Gracias por Gracias por Tijuana Señor Gracias por nuestra familia Que está levantando ahí Los obreros Que están levantando En este lugar Y iglesia Quiero que levanten sus voces Y oren Como si fuera nuestra iglesia Señor Gracias por Tijuana Señor Hoy venimos bendiciendo Ese edificio Venimos bendiciendo Ese pueblo Señor Gracias por su fidelidad Gracias porque Aún un huracán No los pudo parar De escuchar tu palabra Señor Y hoy nos están viendo Desde sus casas Y Señor Los venimos bendiciendo Los venimos protegiendo Señor Venimos protegiendo Pidiéndote que Que protejas A nuestros pastores Daily y Lewis En el camino de Juárez Desciendo tu trabajo Señor Gracias por traer Al Pastor Marco De regreso Gracias por lo que Estás haciendo En nuestra iglesia Gracias por lo que Estás haciendo Por todo el mundo Señor Y ahora te lo pedimos En el nombre de Jesús Y todos decimos Un fuerte Amén Pueden tomar asiento Estamos en una serie Que se llama Bueno primero voy a Voy a entrar aquí Porque no me deja Disculpen la tecnología Nos ayuda bastante Pero también Nos atrasa un poco También Pero ahora Yo quiero hablar Sobre La La falta de perdón Disculpen Un momento Nada más No sé por qué No me está dejando entrar Gloria a Dios Dios es bueno Ya pude entrar Amén Ahora voy a hablar De Viviendo En prisión Digan conmigo Viviendo En prisión Estamos en una serie Que se llama Del perdón Y la sanación Interna Y lo que el Señor Me estaba poniendo En el corazón Es que Hay Hay muchos de nosotros Que tenemos Enfermedades Mientras El momento En que Dios Me dijo En que Dios Me confirmó Que iba A dar la palabra Y luego Por unas cosas Que sucedieron Se abrió La puerta Para que pueda Dar la palabra El Señor El Señor Me dijo Hay muchas personas Que están enfermas De salud Por falta de perdón Y hay muchas personas Que están encarceladas Físicamente Y emocionalmente Por la falta de perdón Y en cuanto Me habló Eso también Me dio el verso En Mateo Capítulo 5 Verso 21 Al 25 Que vamos a ver Allí Y yo creo Que en esta noche El Señor Va a ser Va a liberar No solo a personas Individuales Pero también Va a liberar A matrimonios Va a liberar Familias Va a liberar Muchas relaciones Que por años No se han hablado Y va a desatar Una unción Sobre cada uno Que están aquí Sobre los que Nos están viendo En línea Cuantos están listos Para recibir Esa liberación Quiero que abran Sus Biblias Si tienen sus Biblias Quiero que las abran En Mateo Capítulo 5 Verso 21 Al 25 No va a ser Un mensaje Muy largo Pero va a ser Exactamente El mensaje Que Dios quiere Para nosotros En esta tarde Vamos a empezar En el verso 21 Ustedes han oído Que se dijo A sus antepasados No mates También se les dijo Que todo el que mate Quedará sujeto Al juicio del tribunal Pero yo digo Que todo el que se enoje Con su hermano Quedará sujeto Al juicio Del tribunal Es más Cualquiera Que insulte A su hermano Quedará sujeto Al juicio Del consejo Y cualquiera Que le diga Insensato Quedará sujeto Al fuego Del infierno Si somos honestos Aquí ¿Cuántos se han enojado Con otra persona? Si son honestos ¿Cuántos se han enojado Con una persona? Quiero ver sus manos Por lo menos ¿Cuántos le han dicho Insensato A otra persona? Manos Manos Menos manos Porque no queremos Ser tan Tan honestos Pero Lo que dice La palabra de Dios Es que Si estas cosas No No se No se ven En ese momento Si nosotros Nos enojamos Y nosotros Decimos cosas De las personas Que nos hicieron enojar Digamos que yo me enojo Con mi esposa ¿Verdad? Y Y como dice La palabra de Dios Que enojemos Nos enojemos Pero no pequemos ¿Verdad? Y que no dejemos Que El sol Baje Sobre nuestra Nuestra ira ¿Verdad? Pero ¿Qué es lo que pasa Cuando nosotros Nos enojamos Y pecamos? ¿Y cómo pecamos? Insultamos A nuestra pareja Insultamos A nuestros hijos Insultamos A las personas Que nosotros Deberíamos amar ¿Amén? Entonces Y luego Lo peor de todo Es que dejamos Que no solo Un sol Se baje Sobre nuestra ira Dejamos que varios Soles Se bajen Sobre nuestra ira Entonces ¿Qué es lo que pasa En esos momentos? El problemita ¿Se queda pequeño? Hermanos ¿Se queda pequeño? Necesito Otra computadora Se hace grande Pero Si vemos Aquí En el último Verso Disculpe Si vemos Aquí el último Verso 22 Es más Cualquiera Que insulte A su hermano Quedará sujeto Al juicio Del consejo Y cualquiera De día Insensato Quedará sujeto Al fuego Del infierno Y esa palabra Que usa Para el fuego Del infierno Dice Geena Y para los que no saben Que es Que es Geena Que yo no sabía Antes de estudiar Este tema Es un lugar Donde los israelitas Sacrificaban En un lugar En un tiempo pasado Sacrificaban A los niños A un Faraón Con Dios Moloch Pero Después Después De que abandonaron Esas prácticas Lo convirtieron En un basurero Donde quemaban La basura Pero ese lugar Se reconocía Y por eso Lo usan Como referencia Al infierno Porque era una llama Que constantemente Estaba Estaba quemando Amén Entonces Lo que pasa Cuando nosotros No Seguimos Con ese enojo Dejamos Que el sol Se baje Sobre nuestro enojo Y lo pensamos Y luego Enfrente de ellos O detrás De sus espaldas Y en nuestras mentes Decimos Insensato Como me pudo hacer eso Como me hizo Eso y lo otro Y lo otro Y lo otro Entonces Los seguimos Repitiendo Los seguimos Ese enojo Lo cultivamos Y luego Ese enojo Se convierte En un fuego No está hablando Necesariamente Del infierno Está hablando Que nosotros Podemos convertir A nuestros hogares A nuestras relaciones En infiernos vivientes Nosotros podemos Tener nuestros corazones Llenos de ira Llenos de fuego Contra las personas Que nosotros Tenemos que amar A las personas Que Dios nos ha dado Para que cuidemos Si no Nos cuidamos De no Enojarnos Amén Si seguimos Aquí Por lo tanto Si estás presentando Tu ofrenda En el altar Y ahí recuerdas Que tu hermano Tiene algo Contra ti Deja tu ofrenda Allí Delante del altar Ve primero Digan primero Reconcíliate Con tu hermano Luego vuelve Y presenta Tu ofrenda Si tu adversario Te va a denunciar Llega A un acuerdo Con él Lo más pronto Posible Hazlo Mientras Vayas En el camino Al juzgado No sea Que te entregue Al juez El juez Al guardia Y te echen En la cárcel Te aseguro Que no saldrás De allí Hasta que pagues El último Centavo Hay tres cosas Que quiero ver aquí Digan tres cosas Que pasa Cuando no Nos reconciliamos Con nuestros hermanos Hermanas Esposas Esposos Hijos Que es lo que pasa Cuando no nos reconciliamos Hay tres cosas Matamos Nuestras relaciones Porque Por eso Dice allí Que han escuchado Que no matarás Pero Si te enojas Si llamas Insensato Si Dices Todas estas cosas Has hecho Lo mismo La misma cosa Entonces Matamos Nuestras relaciones Nuestros hermanos Se convierten O nuestros seres queridos Se convierten En nuestros adversarios Porque en el verso 23 Dice Si tu hermano Tiene algo contra ti Ve Y Y Arréglalo con ellos ¿Verdad? Pero porque El otro verso Está hablando Del adversario Si primero Estamos hablando Del hermano Porque lo que pasa Es que el hermano O el ser amado Se convierte En un adversario Porque no Arreglamos Las cuentas Y cuantas veces Hemos visto Y aquí está hablando De Donde va el jurado Cuantas veces Hemos visto Matrimonios De personas Que aman a Dios Que se Se amaban A ellos mismos Entre ellos Y Y había Tanto amor Pero luego Por una ofensa Y otra ofensa Y otra ofensa Un enojo Que no Que no arreglaron Entre ellos O algo que sucedió Que no Nunca fue Arreglado Ahora Van a la corte Y están peleando Por quien se va A quedar Con este niño Quien se va a quedar Con la casa Con este pedazo De la casa Y están En un lado Y otro Y ahora Los que eran Como yo Y mi esposa Verdad Nos amamos Tanto Y antes eran Se amaban Con todo Pero ahora Son adversarios Y eso es lo que Dios no quiere Arreglemos Las cosas Dice Y si Si dejaron Que el enojo Se bajara Sobre Sobre Ustedes Sobre Sobre Si el sol Se bajara Sobre Sobre Su enojo Y dejaron Que todo Eso pase Y si Llegaron Hasta el punto Donde van A ir Al juicio Todavía Hay oportunidad Intenten Arreglarlo Porque es Lo que Dios Quiere Para nosotros Que arreglemos Esas relaciones Y que Es la tercera Cosa Que causa Causamos Nuestro Propio Encarcelamiento El verso 23 La El ultima Parte Del 25 Al 26 Y si estoy Tartamodeando Es que tengo Toda esta palabra Que la quiero dar A una sola vez Pero el Espíritu Santo No me deja Porque dice No lo tienes que explicar No te van a entender Nosotros causamos Nuestro propio Encarcelamiento ¿Por qué? Porque nosotros Somos los responsables De mantener Nuestras relaciones Si nosotros No perdonamos Cuando deberíamos De perdonar Cuando nosotros No pedimos Perdón Cuando deberíamos De pedir perdón Nosotros mismos Fuimos los que No arreglamos Las cosas Como nos dijo Y nosotros mismos Somos los que causamos Que no solo Nosotros Pero sino Todos los demás Nuestros hijos Nuestras esposas Se encarcelen también Porque esta última parte Te aseguro Que no saldrás De allí Hasta que pagues El último centavo Hay otro lugar En Mateo también Donde dijo lo mismo En Mateo Capítulo 18 21 al 35 Está hablando De otro Siervo Que fue encarcelado Y terminó De la Exactamente La misma forma Quiero que vayamos A Mateo 18 21 35 No se molesta Si leemos La Biblia Hoy Por eso El reino De los cielos Se parece A un rey Que quiso Ajustar cuentas Con sus siervos Talento Al comenzar Al comenzar A hacerlo Se presentó Uno Que le debía 10 mil Monedas De oro Otra palabra Para eso Son 10 mil talentos Quien sabe Cuantos Son 10 mil talentos No No los usamos Pero Yo hice Un search Muy extenso En Google Y encontré Una referencia A un talento Solo un talento Son 6 mil Denarios Y un denario Es un día De trabajo Entonces 6 mil denarios Son 6 mil Días de trabajo El promedio De entonces Para un jornalero Para un siervo Eran 50 dólares Al día Entonces Si vemos Que 6 mil Por 50 Son 300 mil Dólares Es mucho dinero ¿Verdad? Pero eso Es solo Un talento Él debía 10 mil Entonces Si multiplicamos 300 mil Por 10 mil Son 3 Billones De dólares Yo Sigo A un Señor Se llama Dave Ramsey Él enseña De las De las Finanzas Y todo eso Si hay Y vienen Muchas personas Que están Como de Un millón Para arriba Que están En deuda Si alguien Está De un millón Para arriba En deuda Con todos Los intereses Y todo Van a estar En deuda Por el resto De su vida Por el resto De su vida ¿Cuánto Creen Que les va A tomar Para pagar 3 billones De dólares Nunca En Cientos De vidas No van No van A poder Pagar Y esa Fue Nuestra Deuda 10 mil Talentos Tomaría 200 mil Años Para que un Jornalero Lo pagara Y esa 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 Deuda Que Dios Nos perdonó A nosotros Es una Deuda Que nosotros Nunca Jamás En toda Nuestra Vida Pudiéramos Pagar Amén Cuantos Están Felices Por eso Pero así Lo ve Dios Cuando nosotros Como nosotros Tratamos A las A las Personas Que nos Deben Algo A nosotros O que nos Han lastimado Como Él no Tenía Con qué Pagar El Señor Mandó Que lo Vendieran A él A su Esposa Y a sus Hijos Y todo Lo que Tenía Para que Si Saldar La deuda El siervo Se postró Delante De él Tenga Paciencia Conmigo Le rogó Y se Lo pagaré Todo El Señor Se compadeció De su siervo Como nosotros Cuando venimos Al altar Ese día En que nosotros Fuimos salvos Digo Señor Ten misericordia De mí Yo sé Que nunca Puedo Pagar La deuda De todos Mis pecados Pero Ten misericordia De mí Y el Señor Lo perdonó El Señor Se compadeció De su siervo Perdonó Su deuda Y le dejó En libertad Al salir Aquel siervo Se encontró Con uno De sus compañeros Que le debía Cien monedas De plata Que serían Cien Denarios Y si se Recuerdan El ejemplo Cien denarios Son cien días Del trabajo Al promedio De cincuenta Dólares Al día Fueron Cinco mil dólares Cinco mil dólares Es mucho dinero Pero cinco mil dólares Comparados A tres billones De dólares Es mucho Es menos Entonces Que hizo Este siervo Lo agarró Por el cuello Y comenzó A estrangularlo Dice Págame Lo que me debes Exigió Su compañero Se postró Delante de él Ten paciencia Conmigo Le rogó Y te lo pagaré Pero él se negó Más bien fue Y hizo Y lo hizo Meter En la cárcel Hasta que le pagara Su deuda Cuando los demás Siervos Vieron Lo ocurrido Se entristecieron Mucho Y fueron A contarle A su señor Todo lo que había sucedido Entonces el señor Mandó Llamar Al siervo Siervo malvado Le dijo Te perdoné Todo Toda aquella deuda Porque me lo suplicaste Pero cuando yo estaba Leyendo Estas escrituras Me recordé De muchas veces Cuando yo Fui así Me habían perdonado Todas esas deudas Que yo tenía Y es exactamente Como Dios Ve cuando nosotros Vamos con alguien Que nos ha ofendido Cuando vamos con alguien Que nos lastimó Y decir no 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 Tú me las pagas Tú me vas a pagar Porque Y hablemos de cosas Que realmente dañan No tienen que levantar Sus Sus manos Diciendo O ese tipo De lástima Me lo hicieron A mí Eso me lo hicieron A mí Pero en una congregación De este tamaño Van a haber personas Que fueron violadas Van a haber personas Que fueron abusadas Físicamente De niños Van a haber personas Que Les mataron A un ser querido O no sé Qué Cómo los dañaron Pero nuestra responsabilidad Es Perdonar Y porque Este es un tema Que es un poco Difícil de hablar Pero Es un tema Que lo tenemos Que hablar Porque Es Es parte De nuestra libertad Diga Es parte De mi libertad Eso no quiere decir Y quiero que Todos los que Nos están viendo En línea Me escuchen Eso no quiere decir Que si vas a Perdonar a alguien Que te está abusando Te tienes que Quedar allí Eso no es Lo que quiere decir Corre Si están aquí Corre Haz lo que Tengas que hacer Para ti Y tu familia Y tus hijos Pero Los tienes Que perdonar Denle un aplauso Al Señor Porque eso Es cierto Los tenemos Que perdonar No importa Aquí no dice Si Si te mataron Si te mataron Alguien Eso no cuenta Si hicieron algo Que No Dios entiende Que hay cosas Que pasaron Que fueron Intensas Y Él Lloró Contigo Él estuvo allí En medio De lo que te pasó Y el Espíritu Santo Te dice En esa tarde Yo estuve Ahí contigo Yo te escuché Yo te entiendo Pero los tienes Que dejar ir Este rencor Te está apartando De todos los Que te están Tratando de amar Y ese rencor Te está apartando De mí Y es lo que No quiero Ve y arregla Lo que tienes Ve y arregla El Espíritu Santo Ya se está Moviendo Yo lo veo Yo veo Pero los tienes Que perdonar Dice también Así también Mi Padre Celestial Los tratará A ustedes A menos Que cada uno Perdone Que dice Que dice allí De corazón A su hermano De corazón Y por qué dice El corazón Porque de ahí Mana la vida Mana todas las decisiones Que hacemos De nuestro corazón Si dejamos Que nuestro corazón Se contamine Con una raíz Una raíz De amargura Y no sé Si alguien Ha tratado De arrancar Una raíz Aunque ya se Tomó Todo el árbol Pero la raíz Es la más Difícil Pero Si dejamos Que una raíz De amargura Entre a nuestro corazón Vamos a amargar A todos los demás Vamos a mantener A todos A la distancia Por eso dice Que perdonemos De corazón Pero más así Que si nosotros No perdonamos Tampoco vamos A ser perdonados O vamos a ser Perdonados De la misma forma En que nosotros Perdonamos ¿Por qué? Porque hay un principio Espiritual que dice Lo que nosotros Sembramos Eso vamos a cosechar Si nosotros Perdonamos Condicionalmente Vamos a ser Perdonados Condicionalmente ¿Y quieren Biblia? Porque muchos Me van a decir Esto va a ir Contra muchos Pensamientos Religiosos Van a ir Contra todo Lo que Bueno Voy a dejar Que las escrituras Hablen Efesios Capítulo 4 Verso 32 Más bien Sean bondadosos Y compasivos Unos con otros Y perdónense Mutuamente Así como Dios Los perdonó A ustedes En Cristo Colosenses 3 3 se dice De modo Que se toleren Unos a otros Y se perdonen Si alguno Si alguno Tiene queja Contra otros Así Digan Así como Así como El Señor Los perdonó Perdonen También Ustedes Mateo 6 9 al 14 Eso va a ser Muy familiar Para muchos Ustedes deben Orar así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan Cotidiano O de cada día Y perdónanos Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A nuestros ofensores No nos dejes caer en tentación Sino líbranos del maligno Y el 14 dice Porque si perdonan A otros sus ofensas También Los perdonará A ustedes Su Padre celestial Pero si no Perdonan A otros sus ofensas Tampoco su Padre Perdonará A ustedes Las suyas Porque esto es importante Pueblo Si muchos de ustedes No saben Por qué Se han sentido Alejados de Dios Se han sentido Que no pueden Conectarse Con el Padre Que no importa Cuántas veces Vienen A la iglesia O cuántas veces Tratan de De reconciliarse Con el Padre Siempre hay Una división Entre el Padre Y nosotros Eso puede ser La razón Que nosotros Tenemos que perdonar Nosotros tenemos Que dar La misma gracia Que Dios Nos dio A nosotros Dar por gracia Lo que por gracia Han recibido Nosotros Merecíamos El perdón Que Dios nos dio Entonces Por qué Pensamos Que tenemos Que hacer Que las otras Personas Merezcan Nuestro Perdón Y ahora Mientras el Grupo de Alabanza Va subiendo Quiero que Todos aquí Inclinen Su rostro Y esa Fue una Profecía Que Jesús Repitió Pero está En el Antiguo Testamento Hablando Del Mesías Y dice El Espíritu Del Señor Está sobre Mi Por cuanto Me ha Ungido Para anunciar Buenas noticias A los pobres Me ha Enviado A proclamar Libertad A los Cautivos Vista A los Ciegos Y poner En libertad A los Oprimidos Eso es lo que Dios quiere Hacer Si se Siente Encarcelado Por algo Que Le hicieron Si se Siente Encarcelado Por algo Que Nosotros Hicimos Dios Dice Yo estoy Aquí Para liberarte Quiero Regresar A Mateo Capítulo 5 Verso 23 Al 24 Dice Por lo Tanto Si estás Presentando Tu ofrenda En el Altar Y allí Te recuerdas Que tu hermano Tiene algo Contra ti Deja Tu ofrenda Allí Delante Del altar Ve Primero Y reconcíliate Con tu hermano Luego Vuelve Y presenta Tu ofrenda Y quiero Que todos Con sus ojos Cerrados Y sus rostros Inclinados Esto no Quiere decir Que Van a tomar Toda su vida Saliendo A buscar A buscar A todos Los que Los han Herido O tienen Algo Contra Nosotros Y luego Vamos a Regresar A la Iglesia No dice Que aquí En este Momento Aquí Cuando vamos Al altar El Espíritu Santo va a Empezar A ponerle Un nombre O si O quizás Ya lo Ya lo Ya sabe Quien Quien Lo Ha Lastimado O quien Usted Ha Lastimado Y a lo Mejor Esta Persona Ya no Está Viva A lo Mejor Ya no Hay una Forma Con Que Comunicarse Con Ellos Pero Lo Que Lo Que va A Ser El Espíritu Santo Es Que Ahora Va Empezar A Redarguir Los Corazones Esto Quiere Decir Que Va Empezar A Traer A Conciencia Esas Personas Que Tenemos Que Perdonar Y Señor En Este Momento Padre Te Queremos Pedir Que Tu Espíritu Santo Baje Sobre Este Lugar Señor Y Danos Las Fuerzas Para Poder Perdonar Como Tú Nos Has Perdonado Para Dar Por Gracia Lo Que Por Gracia Hemos Recibido Y Ahora Quiero Que Todos Se Pongan De Pie Y Voy A Hacer Dos Llamados El Primer Llamado Va A Ser Para Si Hay Alguien Que No Conoce A Jesús Si hay Alguien Que No Ha Llegado Al Padre Que No Ha Conocido El Amor Del Padre Que No Sabe Lo Que Es Ser Perdonado Pero En Este Momento Ustedes Saben El Espíritu Santo Los Está Llamando Saben Que Esta Es Su Casa Y Quieren Aceptar Al Señor Jesucristo Como Su Único Y Su Vicente Salvador Lo Que Esto Quiere Decir Es Que Nosotros Reconocemos Que Hemos Pecado Reconocemos Que Hay Un Precio Que Pagar Por Ese Pecado Que Hicimos Y El Precio Del Pecado Es Muerte Pero También Reconocemos Que Jesús Murió Y Ya Pagó El Precio Por Nuestros Pecados Y Si Ahora Lo Quiere Recibir Ese Es El Primer Llamado Y Quiero Que Pase Para Enfrente Después De Que Haga Este Llamado Y El Segundo Llamado Bueno Voy A Hacer Tres Llamados El Segundo Llamado Es Para Si Alguien Se Quiere Reconciliar Con El Padre Ya Había Aceptado Al Señor Pero Quiere Regresar Al Padre Y Se Se Alejado De Él Y Ahora Viene De Regreso Y Ahora Te Quiero Decir Que No Hay Condenación Para Los Que Están En Jesús Si Han Si Han Pecado Hay Suficiente Gracia Para Ti Para Toda Tu Familia Para Todo Lo Que Has Hecho Ahora Que Sepa Que No Ha Perdonado Como Jesús Nos Perdonó Que Sabe Que Tiene Algo Contra Alguien O Alguien Tiene Algo Contra Él Y O Ella Y Ahora Se Quiere Reconciliar Con Dios Y Quiere Que Dios Le Ayude A Perdonar A Esa Persona Ahora Cuando Yo Cuente A Los Tres Quiero Que Pasen Para Enfrente No Tiene Que Ser Algo De Obediencia Y Aunque No Sienta Perdonar A La Persona Pero Si Nosotros No Queremos Que Haya División Entre El Padre Y Nosotros Tenemos Que Perdonar Ahora Quiero Pedir Cuando Cuente A Las Tres Suban Para Enfrente Uno Dos Tres Quiero Que Pasen Todos Los Que Necesitan Perdonar Todos Los Que Necesitan Salvación Todos Los Que Necesitan Este es Un Llamado Especial Y Si Y Si Saben Y Si Se Preguntan Porque Es Algo Difícil De Salir Es Porque El Enemigo Sabe Que En Cuanto Toma Esos Pasos Está Saliendo De Una Cárcel Esas Puertas Van A Ser Rotas Esas Cadenas Van A Ser Terrotas Les Les Dar La Fuerza Para Hacerlo Y Mientras Este Canto Va Se Toca Otra Vez Les Quiero Pedir A Todos Los Los Que Faltan Que Saben Que Tienen Que Subir Para Acá Enfrente Suban En el Nombre De Jesús Si Tu Presencia Contigo No Va Yo No Voy A Ningún Lugar No Quiero Llegar No Voy A Llegar 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 Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si Jesús Si tu presencia no va con nosotros No vamos a ir Pero sabemos que hay cosas dentro de nosotros Señor Que no nos dejan completamente estar cerca de Ti Y que han puesto una división Pero ahora todos los que han pasado aquí para enfrente Ha venido salvación para sus vidas Ahora esas cadenas fueron rotas Ahora esas cárceles son abiertas Mira el Espíritu Santo se está moviendo Yo veo las cadenas rotas Y para los que están allí El Espíritu Santo está llegando allí A su situación A lo mejor No querían pasar por vergüenza No querían pasar por lo que sea Pero el Espíritu Santo Es más que fuerte y poderoso Para llegar allí donde están Si le piden perdón a Dios Por la falta de perdón Si quiere sanidad El Espíritu Santo está llegando allí Yo los veo Yo veo Las lágrimas que están corriendo Por sus Por sus cachetes Y el Señor ve Las lágrimas que están pasando Porque le doy un fuerte aplauso Para todos los que están aquí enfrente Señor te damos gracias A todos los que están aquí enfrente Los que están en sus asientos Digan Señor gracias Señor gracias Gracias por tu perdón Gracias Porque tú me perdonaste Aunque yo no lo merecía Y ahora yo voy a perdonar Aunque no lo merezcan Ahora yo voy a perdonar Aunque nunca me pidan perdón Ahora hay liberaciones aquí enfrente Señor yo perdono Señor dígalo Señor yo perdono A los que me han lastimado Ahora yo perdono A los que hablaron contra mí A los que me lastimaron A los que me hirieron Yo los perdono Y no pido Que ellos lo merezcan Y ahora yo los dejo ir Yo los desato Los hago libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Y ahora vamos a cantar esta canción Van a Hay personas aquí Si todavía hay personas que quieran Venir para enfrente Hay tiempo Pero ahora quedan despedidos Gracias por venir Tenemos servicio el miércoles Tenemos servicio el domingo Van a estar de regreso Nuestros pastores Pero quédense aquí Hay libertad en esta casa En el nombre de Jesús Gracias Tijuana Gracias a todos los que nos están viendo en línea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.